Yo me quedo admirado de lo que puede hacer una, dos, tres personas, cómo le pueden joder un evento completo a la dictadura. Vamos entonces primero con Habana de la Torre, que nos cuente algo importantísimo que ha sucedido en Europa. Tenemos materiales y todo para ir viendo lo que ella nos está contando. Y bueno, después voy a seguir con lo que tengo planeado para sorprenderlos en la directa de hoy. Vamos con Habana. Hola, Eliezer. Hola a todos. Gracias por dejarme entrar a tu espacio. Oye, un placer. Qué bueno verte por aquí de nuevo. No nos abandones que te echamos de menos. Por supuesto que no, no los abandono. Seguro, seguro que no. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Bellísima. Siempre tan fina, tan elegante, tan hermosa. Es que la gente de Patry Vida tiene una luz, una luz distinta. La gente de Patry Vida es linda porque la gente de Patry Vida dice la verdad. Y eso yo pienso que te pone bonita, que te pone lo sana. Y yo aparte no entiendo mucho y lo admiro, lo respeto tanto, que a ti entre más te ataca la dictadura, yo te veo prácticamente como realizada en la medida en que estos tiranos te embisten. Mira, ¿sabes qué pasa? Que ellos, en los sitios donde uno va a decir la realidad, ¿quiénes están? Pues están únicas y exclusivamente estos represores vestidos de personal consular. Por eso es que siempre una va a decir la verdad. Nosotros somos gente pacífica, que queremos que el mundo sepa la realidad de Cuba. Y entonces ellos están, obviamente, ¿sabes qué es lo que sí disfruto? Que el mundo cada día tiene los ojos más abiertos precisamente por estos que son pequeños ataques que ellos hacen. Porque saben que no se pueden, no pueden hacer lo que quieren en unos lugares, en unos países que son libres y que hay democracia. Incluso hacen esa intención de agredir. A veces agreden, obviamente, sí. Pero hay que denunciarlo siempre y eso es lo que queremos que el mundo vea. Así que vamos para allá que te voy a ir contando cosas. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Vamos, vamos a ver algún material vaya para entrar en calor y ahí vamos, vamos viendo producción. Vamos a ver el contexto ahí de lo que estuvo pasando. Bueno, esto acaba de suceder, acaba de suceder. Esto, ahí veíamos a personal del cuerpo diplomático de la dictadura. Bueno, dejo que Habana nos explique quiénes son esas personas y qué es lo que está pasando ahí. Exactamente. Bueno, pues te voy a comenzar explicándote que la que va de, la que lleva una chaqueta amarilla con una peluca rubia soy yo. Y ahora te explico por qué. Ah, te camuflaste. Sí, por supuesto. Mira que te mandé una foto donde me tuve que camuflar. Bueno, lo primero fui con dos activistas, no soy yo sola. Somos Lady Peñalver, que es una activista acá de Italia, y otra chica que se llama Julia Suárez. Pues nosotras tres sabemos que todos los años hacen una feria, que es la Feria Internacional del Turismo. A esta feria acuden todos los países a vender sus paquetes de turismo, las vacaciones de verano, las vacaciones de invierno, toda una serie de cosas, pero lo hacen mayoristas personas del turismo. En este caso, Cuba, que no tiene empresarios, no tiene empresarios porque la empresa que mueve el turismo de Cuba es Gaesa y es completamente militar. Entonces ellos lo que hacen es llevar a estas personas del consulado, que son los que venden este tipo de paquetes turísticos, unas vueltas que hacen por toda Cuba, que la hacen en Harley Davidson, que de hecho quien las promueve o quien es el dueño es el hijo del Che, no sé si eso es algo que he estado leyendo, y lo que he intentado hacer es prepararme una bandera. Te mandé un vídeo de seis minutos, creo, echar un vistazo, donde en ese vídeo yo exactamente he preparado esta bandera porque ya tenemos bandera de los presos políticos, tenemos bandera de los represores, pero creo que nada mejor para ir a la feria del turismo, donde esta gente vende hoteles cinco estrellas, donde venden opulencia, donde venden mesas suecas, comida, donde venden de todo, enseñar que... Le entró una llamada. Ahí se reconecta. Yo me quedo admirado de lo que puede hacer una, dos, tres personas. Cómo le pueden joder un evento completo a la dictadura, que a veces la gente cree que una golondrina no compone verano, que hacen falta miles de gente para hacer cosas. No, 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 no. La dictadura tiene unos puntos incómodos en ciertos países y en ciertos lugares que no te puedes imaginar cómo le malogran toda la propaganda, todo lo que ellos quieren mentir, y van allí y se lo joden. Y una de ellas es Habana, de la Torre. Es que me había entrado una llamada y parece que se me cortó. Bueno, pues lo que comentaba es que en este caso, no sé si se me escuchó lo que dije anteriormente, yo había querido hacer una bandera, es esa, donde se expone la situación de Cuba, donde se dice toda la realidad de Cuba, cómo están los hospitales, cómo están todos estos niños que ya, estas denuncias, estos niños vulnerables, que estas denuncias se han presentado en UNICEF en varias ocasiones, cómo está la vida de los ancianos, porque la vejez en Cuba es bien difícil. Es, hay tantas cosas, pero tantas cosas que tenemos que denunciar que nunca mejor. Oiga, hasta los leones, hasta los leones solo hay que iban ahí. Exactamente, he puesto todo, absolutamente todo lo que me ha parecido interesante que el mundo pueda ver. Y también dediqué el centro de la bandera. Mira, esta es la nena Amanda, por la que se está haciendo ahora una campaña muy grande para ver si se puede sacar de Cuba con visa humanitaria, pero no eso lo Amanda. Debo decirle que hay muchísimos niños en una situación de desahucio total, y eso tenemos que levantar la voz por estos nenes. Óyeme, y entonces el stand más grande que había en aquella feria de turismo era el de la dictadura. Efectivamente, ellos han, mira, se nota que están aterrados, se ve que no están teniendo turismo y entonces lo que están haciendo es, tirando la casa por la ventana, como decimos los cubanos, están intentando por todos los medios cautivar al mundo, seguir engañando, pero para eso estamos nosotras, para llegar hasta allí y decirles, no, esta no es la realidad. Pasa que a eso ellos le tienen muchísimo miedo. Un stand muy grande, en el vídeo te puedo enseñar cómo alguien llevaba una borrachera tremenda. Todos estaban bebidos porque ellos tenían allí en el stand, en la parte de atrás, muchísimas botellas que estaban repartiendo, chupitos de ron Santiago, de la marca de Santiago, ron Santiago, estaban repartiendo. De hecho, cuando el cónsul, que también debo decirte que este cónsul que viene hacia mí, este cónsul, sí creo que es este que yo así no lo estoy viendo bien, bueno, se llama Fidel Ajuria. Exactamente, este, este es el cónsul que aparece en la página oficial del consulado de Milano como cónsul de tercera. Cuando nosotras nos vamos con la bandera hasta allí, hasta frente del stand, rápidamente el cónsul, el que pusiste anteriormente, que sí es el cónsul general, que supongo que sea el cónsul de carrera, sabes, quien estudió realmente relaciones internacionales, esa persona se acercó, miró la bandera y rápidamente se dio la vuelta y mandó a los matones, que son estos otros que vinieron. Vino entonces, este fue el que dio la orden de ataque. Este cónsul, sí es el cónsul, aparece como cónsul general. Oye, y ahora hay como una moda que todos los cónsuls se están dejando la barba como si fueran iraníes. Bueno, pues te voy a decir que este cónsul además lleva un corte de pelo como un mohicano, sabes, como un, lleva todo esto aquí así como una coletita detrás con unas malas pintas tremendas. Es un hombre bastante alto que iba con una, es que luego en el vídeo, cuando repasas los vídeos puedes ver que iba con una guayabera, entonces dio la orden de ataque y ya vinieron los demás. A ver, vamos a ver de nuevo el momento de la confrontación. Sí. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba, carajo! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba, carajo! ¡Viva! ¡Mentirosos! 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 ¿Quién le paga? ¡La USEI! ¡A ustedes le paguen la USEI! ¡Mentirosos! ¡Son unos mentirosos! Y esa que grita así, obviamente, está borracha, ¿no? Está fuera de control. Esta señora que grita, se llama Ada Galano, es una señora que vive acá mismo, también en Lombardía, efectivamente, esta señora, es una señora que según me han estado contando, obviamente, yo hoy todo el día me he estado informando de todo, yo sé que esta mujer, hace mucho tiempo, porque de hecho he coincidido con ella, en un vuelo Milano-Bruselas, cuando fuimos a la cumbre de la CELAC, y esta señora iba en el avión, y no, perdón, iba en el autobús para el avión, y me mira así, le digo, sí, efectivamente, soy yo misma, y vamos donde mismo, pero con intereses diferentes. Y le dije a los que venían conmigo, a uno de ellos le dije, por favor, graba tú, que no podía ser tan descarada grabarle ahí en la cara. Y luego fui, yo creo que bastante cuidadosa, que tenía que haberle dicho cuatro cosas, porque esta señora fue allí a la cumbre de la CELAC a reunirse, y de hecho luego salieron vídeos a reunirse con Canel y a reunirse con todos esos dictadores. Entonces, esta señora ha tenido o tiene una cercanía tremenda con el consulado cubano. Me cuentan, esta mañana me estuvieron diciendo que es una señora que lo que hace es limpiar el suelo, es decir, que es una limpia piso, que sencillamente, siendo cubana, se ha ido acercando poco a poco al consulado, y como están tan desesperados, lo que hacen es que todo les cuadra, todo les viene bien, y entonces, bueno, pues, es una más de ellos, acude a todo, está en todo. Yo estoy completamente convencida de que ella se rajó las vestiduras gritando que uno es pagado, que te paga la USAID, que nosotros pedíamos bombas para los niños de Cuba, en fin, una cantidad de cosas impresionantes. Mira, esta es mi entrada, yo me pago mi entrada. Obviamente, yo estoy segura que ella no pagó su entrada. Estoy completamente convencida de que ellos entraron por otra puerta y no pagaron esa entrada. Bueno, pues entonces esta señora le dio ese ataque tremendo de locura y se puso a gritar ahí como una loca. Pero qué cosa, es que hacen lo mismo, el mismo guión en todas las cumbres, en todas las partes. ¿Te acuerdas que ella? Tú eres pagada, financiada, actualiza tu modelo económico. Exactamente, sí, 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 sí. La psicóloga aquella agresiva. Sí, la psicóloga millonaria. Exactamente, la psicóloga millonaria. Sí, bueno, pues, esta señora, te podré decir que mañana estaremos, porque vamos a preparar una denuncia conjunta. Aquí hay que denunciar a esta gente. El mito ese, el estigma ese que tenemos los cubanos, de que somos pagados, de que nos paga el USAID, de que nos paga la CIA, de que queremos bomba para Cuba. No, de eso nada. Los anticubanos son ellos que están mirando los intereses de la mafia obesa del PSC y están obviando al cubano de a pie. Ellos son los anticubanos. Son los anticubanos porque se nos están quedando los jóvenes en la frontera, se nos están quedando los jóvenes en el golfo, se nos están quedando los ancianos sin medicamentos, estos niños, como está toda la situación de Cuba, y ellos están allí en un stand bailando, tomando ron y olvidándose del pueblo realmente. Así que todo eso. Óyeme, yo te felicito, te aplaudo. Creo que se logró el objetivo, aunque ustedes estaban en una desventaja numérica y obviamente ellos allí campean porque son muy probablemente sponsors importantes de aquello. No tienen dinero para un salbutamol ni para tapar un bache en Cuba, pero para armar estas fiestas de la mentira sí que se gastan dinero en esto. Sin embargo, tú les jodiste la fiesta. No, no, por supuesto. Ni energéticamente, ni anímico, ni... Oye, ahí el ruido funcionó. Sí, sí, desde luego. Estas cosas funcionan. Además de que funcionan, ellos perfectamente bien. Mira, si le tienen tanto miedo a la verdad, que ellos perfectamente bien podían haber llamado a la policía y haberle dicho, mire, estas mujeres están aquí. Este cónsul que te digo que se llama Fidela Juria, yo le he puesto una denuncia, eso quiero dejarlo aquí. Yo sí voy a denunciar absolutamente todo lo que se haga porque yo soy una persona pacífica. Mira, para ahí, mira el pelado, mira lo que decía. Exactamente, exactamente, sí, ese mismo. ¿Será la cuan? ¿Será la cuan? Ah, pues seguramente estos serán de todo. Yo como no soy religiosa, lo siento mucho, pero no es mi mundo ese. Ah, bueno. Sos y chocolate. Oye, Havana, de verdad es impresionante. Yo decía cuando te estaba presentando que mucha gente que vive por ahí en algunos lugares cree, ah, somos nada más que 10, somos 5, somos 20, aquí no somos muchos, no como en Miami que son mucha gente, ¿qué tal? Ustedes eran tres, o sea, cuánto se puede molestar y joder y romperle planes a la dictadura con muy pocas personas decididas, ¿verdad? Por supuesto. Mira, te voy a decir, aquí tengo una luxación de muñeca porque yo me enrollé la bandera en dos vueltas para tirar, para tener más fuerza de tracción y este hombre puso la mano encima de mi muñeca y cuando dio un tirón, pues entonces yo me he ido al médico, tengo efectivamente una luxación de muñeca, he puesto la denuncia y voy a seguir para adelante, mañana ponemos la denuncia a Ada Galano por todos esos improperios, por todas esas cosas que dice que debe probar que somos mercenarias, que somos prostitutas, que cobramos 50 euros, que eso es lo de menos, lo demás es que somos pagadas por el imperio, que somos mercenarias y que queremos bombas para los niños de Cuba. Entonces yo pienso que todo el mundo que se sienta amenazado por estas personas debe denunciar, es importantísimo que denunciemos, porque fíjense, como siempre son los mismos, así como estaban en todos los stands, personas que sencillamente son del mundo del turismo, que van a vender viajes, circuitos, submarinismo, cualquier cosa, allí en el stand de Cuba lo que habían eran represores. Y yo quiero decir, por favor, déjame que diga los nombres de las personas que estaban allí, porque sé que te ven muchísimas personas y quiero que yo... Por favor. Bueno, pues Ada Galano, por ejemplo, ahora, el cónsul se llama Marcos Hernández Sosa, que es el cónsul general, el de la guayabera y el corte de pelo de Abacuá. Estaba Carla María Caballero, que ella es también cónsul, pero es cónsul de tercera, eso es lo que dice en la página oficial, puede ser incluso de quinta. Está el agresor, el represor, Fidel Ajuria Domínguez, que es el cónsul de tercera también. Su mujer es la pelirroja que tiene el tinte acá en la frente, que también estaba muy eufórica ella, gritando de todo menos bonita, me gritó de todo menos bonita. Pues esa señora se llama Anabel Díaz. Luego tenemos también a otro señor, que se llama José Ramón Ramírez Sala, que este trabajó en el Banco de Crédito de Comercio, y su mujer, Madeleine González Pardo, que están allí, son de Trinidad, creo, son de Trinidad, Cuba, San Espíritu, y estaban allí vendiendo un poco el turismo. Entonces, estas son la gente que yo quiero que sepan quiénes son, al menos que ellos escuchen los nombres y que sepan que están identificados. Y darle las gracias a mis compañeras, a mis amigas. Yo tengo mis amigos de toda la vida. Mis amigos de 40 años todavía me llaman. Guau, qué bien esto, qué bien lo otro. Mis amigos han sido siempre los mismos. Y en este caso, y en esta lucha, he podido conocer a muchísima gente linda. Y entre ellas está Lady Peñalver y está Juliet Suárez, que yo quiero mandarle desde aquí un besito, porque fuimos las tres que estuvimos allí. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Esel. Creo que son un ejemplo de lo que se puede hacer en todos los países, en todos los lugares donde la dictadura va a inflar, con dos, tres, cuatro cubanos libres y dignos que estén ahí. Estoy seguro de que la fiesta no va a ir por el camino que la dictadura quiere. Un abrazo enorme. Cuenta siempre con nosotros, con nuestra plataforma. Y mantennos al tanto. Lo que haga falta para la demanda, para la cosa. Siempre convocamos aquí en el canal y lo que haga falta, seguro que lo conseguimos. Te quiero, Habana. Muchísimas gracias. Un besito muy grande y un saludo a todos. Gracias, Eliezer. Bella. Oye, tremenda, tremenda. No hay pueblo que aguante.